Un año tú nunca me salí por Tani, 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 Tani No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto sin amar, nunca me grie por él así No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto sin amar, nunca me grie por él así No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto sin amar, nunca me grie por él así No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto sin amar, nunca me grie por él así No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto sin amar, nunca me grie por él así No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto sin amar, nunca me grie por él así No hay a tu nunca me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto me llorar, porque a mí, mucha y por ti Y a mi tanto me llorar, porque a mí, mucha y por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.